Mamacita Aquí te canta Totita Chávez, mija La gente ha de pensar que tú y yo no nos amamos Porque nos la pasamos peleando, pero la verdad es que Tú y yo nos amamos de verdad Tú y yo queremos aparentar Nunca peleamos Porque nada está mal Mi amor, quiero decirte que te quiero Yo te amo, estoy seguro que este amor es verdadero Y además debo decirte desde que tengo tus besos A mí nadie más me importa, solo tú estás en mis sueños Mi amor, quiero decirte que te quiero Pues yo nunca había sentido por nadie este sentimiento Yo te compraría la luna, el sol, tanto de los ceros Que acabo pa' enamorarte, no necesito dinero Tú y yo nos amamos de verdad Tú y yo queremos aparentar Nunca peleamos Nunca peleamos Y nada está mal Mi amor, quiero decirte desde que tengo tus besos Mi amor, quiero decirte desde que tengo tus besos Compraría la luna, el sol, tanto de los ceros Que acabo pa' enamorarte, no necesito dinero No necesito dinero No necesito dinero